Ante una inminente campaña electoral en el país, se abre el debate para analizar cómo será. Las redes sociales son una muestra del desbordado fanatismo al que se llega para expresar o imponer una idea, aunque falten algunas semanas para el 27 de diciembre, fecha en la que se iniciará la búsqueda del voto por parte de los aspirantes a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano. La sociedad salvadoreña enfrenta en la actualidad una de las contiendas electorales más polarizadas de la historia. Estamos también observando de forma alarmante cómo la violencia política puede ir incrementándose. Lo observamos en el plano de las redes sociales, cómo la violencia se manifiesta claramente en ese seno. Es importante que evitemos que las pasiones políticas se desborden, porque en la medida que haya violencia política, nuestro sistema democrático se ve sumamente debilitado. Pero qué opinan las personas que transitan en las convulsionadas calles del centro capitalino. Algunos sostienen que difícilmente el país logre una campaña de altura, mientras otros le apuestan a que los jóvenes puedan revertir esa mala imagen que se tiene sobre esos procesos preelectorales. Ataques, ataques sí van a haber, no podemos engañarnos, porque sí, ataques siempre hay y en todas las campañas siempre han habido, es decir, siempre se atacan los contrincantes entre unos y otros. Nunca hemos visto una campaña limpia. Desde ya hace más de un año lo estamos viendo que han habido ataques que vamos a esperar ahorita que ya estamos más cerca. Bueno, esperamos de que sea una campaña limpia, como otras veces que no la han hecho. Esperamos que esta vez sea limpia la campaña y que todo sea transparente. Se ve como es la campaña, pues que es sucia, desde un principio es sucia, ¿verdad? Porque en vez de dar propuestas buenas, se ponen a decir lo malo y a atacar. ¿Qué esperamos de un candidato o de una persona que solo saca lo sucio? O sea, ¿qué tiene internamente, verdad? ¿O qué se puede esperar de esa persona? Si en vez de sacar las cosas buenas, los proyectos buenos, saca lo malo. Entonces desde un principio va fallando. Hay nuevos liderazgos y eso a mí, pues me encanta ver esa mente que ahora están bastante influyendo en la política. Así es que no es que... ¿Qué esperaría de esta juventud entonces para la campaña? Que vea a fondo toda la cuestión que ha pasado aquí por años y que estudie bien, pues es la situación política bien a fondo. Siempre liderado por los de mayor experiencia. Quienes busquen llegar a un gobierno municipal tendrán que seguir esperando hasta el 27 de enero de 2021, cuando se permite oficialmente hacer proselitismo y caduca el 24 de febrero. Ese mismo día inicia el silencio electoral para todos los aspirantes a cargos públicos que contiendan en la elección. Con imágenes de Roberto Martínez, Ingmar Batres, Noticiero Hechos.